Hace un tiempo cambiaron el formato de tokens de Hacks y desde GitHub están mandando correos a todo el mundo para que actualice su token y así tenerlo al nuevo formato. Hoy vamos a ver cómo renovarlo. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Hace un tiempo en Hacks renovaron el formato de su token para que fuera más seguro y desde GitHub están mandando correos a todos los usuarios de Hacks para que actualicen al nuevo formato de token. En el grupo de Telegram han empezado a preguntar a ver si alguien había recibido el correo pidiendo la renovación del token. Yo lo he mirado, la verdad el correo no lo tenía, pero bueno quizá lo he recibido y lo he borrado sin darme cuenta de lo que era. El caso es que he entrado en GitHub y me he visto que tenía pendiente el renovar el sistema de token. Así que bueno, vamos a hacer el vídeo y vamos a ver aquí cómo renovar el token de nuestro Hacks. Vamos al ordenador. Lógicamente tenemos que entrar a github.com y loguearnos con el nombre de usuario y contraseña que utilizamos para darnos de alta en Hacks. Una vez estamos dentro, vamos aquí arriba a la derecha donde está nuestra foto, nuestra imagen. Le damos clic y nos vamos abajo a Ajustes. Una vez estamos en Ajustes, vamos aquí donde pone Configuración de Desarrollador y como vemos la tercera opción es Token de Acceso Personal. Y una vez aquí ya veo que tengo Hacks y que me está pidiendo de regenerar el token para aprovechar el nuevo formato de token. Así que le voy a dar en regenerar. Si ha perdido o olvidado este token puede volver a generarlo, pero tenga en cuenta que cualquier script o aplicación que utilice este token deberá actualizarse. Voy a dar en Token Regenerado. Aquí ya veo que tengo el nuevo token y igual que nos dijo la primera vez asegúrese de copiar su nuevo token de acceso personal, ahora no podrás volver a verlo. Así que lo que tenemos que hacer es darle a copiar aquí y pegarlo por ejemplo en una hoja de Word o en algún sitio donde lo tengamos para cuando lo necesitamos. Yo lo voy a pegar en una hoja de Word y regreso. Vale, ya me lo he copiado en una hoja de Word y regreso al ordenador. Token de actualización y aquí como vemos ya no me pide que lo regenere. Ahora me voy a ir a Home Assistant que lo más seguro es que me pida que introduzca el nuevo token. Aquí en principio veo que no me está pidiendo nada. Voy a intentar de reiniciar a ver si reiniciando me pide algo. Vale, ya ha reiniciado. Veo que tengo una notificación pero es una notificación que no tiene nada que ver con Hacks. Me voy a ir a Configuración, Integraciones y en Hacks veo que me pone que no se pudo configurar. Revisa los registros. Le voy a dar aquí y lógicamente me dice que no ha podido conectar. Voy a ir a Configurar. Hacks, Hacks. Le doy en Enviar. Las opciones se guardaron correctamente. Le doy en Terminar. Le voy a dar a los tres puntitos. Le voy a dar a Opciones del sistema y le voy a dar en Actualizar. Le doy en Enviar. Las opciones se cargaron correctamente. Terminar. Con esto parece que no se ha solucionado pero voy a intentar reiniciar a ver si reiniciando recarga bien. Ya ha reiniciado. Le doy atrás. Voy a Integraciones y veo que el problema sigue. Así voy a marcar las cuatro casillas y le doy en Enviar. Y me está pidiendo el código. Voy a seleccionarlo. Control-C para copiar. Y me voy a esta página de aquí. Me pongo aquí. Le doy Control-V y se pega el código. Le doy en Continuar. Le voy a dar en Autorizar Hacks. Felicitaciones. Está listo. Así me voy a mi Home Assistant. Ya me está preguntando a qué área lo quiero. Voy a poner en el estudio. Le doy en Terminar. Me voy a ir a Hacks. Y veo que ya me mantiene todo lo que tenía instalado. Que hasta me está pidiendo la actualización de la Alexa Media. Espero que este video les haya sido de utilidad. Si es así denle a Like. Suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo. Denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los videos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo video de Tecnoifoto. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.